Hola, en el video de hoy te proporcionaremos información que te ayudará a tomar decisiones si tu empresa está en un proceso de internacionalización. Hablaremos sobre un acuerdo importante en el cual Ecuador forma parte. La comunidad andina es uno de los más importantes. La comunidad andina es una organización internacional ubicada en América del Sur, que cuenta con diversos órganos e instituciones que conforman el sistema andino de integración. La comunidad fue formada el 26 de mayo de 1969 en Quito, Ecuador. Para iniciar, analizaremos el tamaño del comercio de la comunidad andina. En el 2017, tuvo importaciones de 116.795 millones de dólares, con una variación positiva del 9.2% respecto al año anterior. Lo que podemos destacar de este análisis es que la comunidad andina tiene un déficit ya que importa productos y servicios más de lo que exporta, lo cual se traduciría como bueno para aquellos empresarios que están interesados en introducirse al mercado de la comunidad andina. En el 2018, tuvo exportaciones de 119.137 millones de dólares, con una variación de 11.4% con respecto al año anterior. Dentro de la comunidad andina, los principales productos que se intercambian son combustibles, minerales, vehículos automóviles, productos farmacéuticos, papel y cartón. Sus beneficios proyectados buscan promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en condiciones de equidad, acelerar el crecimiento por medio de la integración y la cooperación económica y social y procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de sus habitantes. Actualmente, hasta la fecha, se han logrado algunos beneficios, en los cuales destacan que se han creado leyes, políticas y estrategias regionales de obligatorio cumplimiento que permiten afrontar desafíos comunes. Cerca del 80% del comercio intracomunitario es de productos manufacturados, lo que genera empleo y promueve las micro y medianas empresas. La interconexión eléctrica que existe entre los países de la CAN ha permitido el abastecimiento de electricidad en la región de forma inmediata. Cuentan con un régimen común de accesos a los recursos genéticos que regula la obtención y el uso de estos recursos para una participación más justa y equitativa en sus beneficios. Algunas de las razones por las cuales este acuerdo ha sido exitoso se debe a la apertura en materia de educación, trabajo, tránsito y seguridad social a través de todo el territorio perteneciente a la comunidad andina. Además, se pueden elegir a sus representantes dentro del Parlamento Andino. Uno de los propósitos que se llegó en el Acuerdo de Cartagena era reducir la vulnerabilidad externa de los países y aumentar la participación en la renta mundial. En ese lapso, la población de los países se duplicó. Los países andinos crecieron 10 veces, aunque su ingreso per cápita solo 5. Los antecedentes de la comunidad andina se remontan al año de 1969 cuando Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú firmaron el Acuerdo de Cartagena, también conocido como Pacto Andino. Más adelante, el Acuerdo de Cartagena ganaría un país miembro más cuando se unió en 1923 Venezuela, pero perdería uno más en 1976 cuando Chile se retiró. Entre sus proyecciones a futuro se encuentra que la comunidad andina espera que sus presidentes otorguen un nuevo impulso al mecanismo donde sea una prioridad la oportunidad de incluir más a los ciudadanos y sus necesidades diarias. La comunidad andina está conformada por órganos e instituciones que están articulados en el Sistema Andino de Integración, SAI. Entre las instituciones o instancias de participación de la sociedad civil que conforman la SAI se encuentra el Consejo Consultivo Empresarial, el Consejo Consultivo Laboral, el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas, la Mesa Andina para la Defensa de los Derechos del Consumidor y la Mesa del Pueblo Afrodescendiente de la Comunidad Andina. El CSPICAN, creado el 26 de septiembre del 2007, se encarga de promover la participación activa de los pueblos indígenas en el asunto de integración andina. Cuentan con derechos obligatorios que pueden hacerse valer en todo momento y cumplirse en todo territorio de la comunidad andina. Uno de los beneficios que se encuentran logrados por parte de la comunidad andina está la mejora en los niveles de satisfacción de su población y el fortalecimiento en sus relaciones de cooperación y hermandad entre los países miembros. Han conciliado también un mercado de 110 millones de habitantes con un ingreso per cápita de 6.100 dólares estadounidenses. Entre sus razones de éxito se encuentra su sorprendente solidez que le ha permitido afrontar con éxito su crisis. Mantiene una posición estratégica clave a nivel intercomunitario y su fuente de una muy dinámica y efectiva zona de libre comercio.